A Rufino lo tenía así de labio, así ¿En qué onda pues? Hoy les traigo un story time no muy agradable porque pues me molesta este tipo de personas que quieren ganar dinero a costa de sus pobres perritos, de sus mascotitas y la verdad es que pues eso ya es maltrato animal Un día llegó la hora en que tenía yo que sacar a pasear a Rufino que era mi anterior perrito, que si no conocen su historia les dejo por algún lado el tag de la mascota que ahí mencionó Rufino Lo sacamos a pasear, mi papá me acompañó Ese día no me iba a acompañar, pero como no me gustaba ir sola a darle su vuelta pues me acompañó Así que ya le fuimos a dar su vuelta, ya veníamos de regreso veníamos sobre la calle, enfrente de mi casa y andaba con nosotros otro perrito que se llamaba Oso Este perrito era demasiado juguetón entonces nos acompañaba, sí, a todos lados a dar toda la vuelta Cuando llegamos aquí afuera de mi casa afuera estaba la casa que está como si estuviera en diagonal afuera estaba el que vive ahí con su perrito que es un boxer al pobre perro lo utilizaban para pelea y el tipo estaba como borracho o drogado o las dos cosas porque cuando veníamos el perro, el boxer, vio al otro perrito y se echó a correr para corratearlo pero el oso pegó a la carrera más rápido y se fue para su casa entonces a los que se encontró en el camino fue a Rufino y a mí yo tenía a Rufino delante de mí y cuando vio al perrito pues se asustó y se paró atrás de mí pero entonces yo le grito al tipo que agarre a su perro pero para eso ya lo teníamos casi enfrente o sea ya encima lo teníamos al boxer al Rufino no le quedó de otra más que enfrentarlo o sea Rufino era un enano y contra un boxer que está entrenado pues no se podía hacer mucho y el boxer quiso agarrar a Rufino del cuello pero Rufino tenía una pechera que pues le cubría, o sea lo protegió porque después lo quiso agarrar en el pecho pero por la pechera no podía tampoco como mi mamá escuchó los gritos salió así volada salió a ver qué estaba pasando y nadie más salió también eso pues como que es preocupante porque pues si te está pasando algo nadie te ayuda así que pues entre los tres quisimos quitar el perrito de encima al mío y el tipo no hacía nada hubo un momento en que mi papá se estaba agachando por unas piedras son muy rápido primero le dio la patada a mi papá así en el abdomen después empezó a patear así al Rufino y cuando vi que empezó a patear al Rufino yo lo empujé y no sé con qué fuerza con qué lo habré empujado pero se cayó se cayó, o sea no sé si fue porque estaba borracho porque estaba drogado porque el piso más bien la calle pues estaba resbalosa porque había lodo no sé qué habrá pasado pero lo piqué o sea nadie o sea mi papá no pudo hacerle nada mi mamá nunca pudo llegar a él porque para esto pues o sea en tu casa estás pues cómodo pues en chanclas en pijama y así entonces mi mamá salió pues en chanclas de esas que es para meter el dedo mi mamá salió así y perdió las chanclas bueno perdió la chancla se resbalaba también o sea no podía llegar a él y yo fui la única que pudo empujarlo, tirarlo así que pues se cayó y no sé si como que ahí reaccionó de que porque también como que me vio con una cara o sea como que me le pegué en el orgullo de que como una una chavita lo había tirado o sea porque se ve que el tipo es súper machista entonces también se quedó con una cara de cómo es que me tiró a Rufino el boxer a Rufino lo tenía así del labio así entonces no podíamos ni jalarlo porque lo tenía agarrado del labio no lo pudo agarrar del cuello no lo pudo agarrar del pecho o sea de ningún lado entonces de donde lo agarró fue el labio el perro le tiró un colmillo a Rufino y desde ahí quedó mal porque cuando bostezaba como que hacía como si se le atorara algo así que después de que lo soltó ah porque para esto le dijo él le dijo una palabrita al al boxer para que lo soltara estaba entrenado el pobre perro tuvo que salir su suegro a agarrar la cara y a pedir las disculpas y le dije que que iba todos los gastos de Rufino iban a correr por su cuenta y si nos pagó los gastos la consulta medicamentos y ya después quisimos iniciar no nos hicieron mucho caso por más que llevamos las pruebas de Rufino todo molonqueado mordido de acá mordido de labio con un diente tumbado no nos hicieron caso no quisieron hacer nada y pues este fue el triste story time que la verdad me enoja cada vez que lo veo al tipo les dejo el tag de la mascota también por algún lado y les dejo otro story time porque él estaba desnudo es del vecino acosador así que vayan a ver a este vecino acosador si estaba cañón el vecino por favor gente no haga eso con los pobres animalitos ellos no tienen la culpa pónganse a trabajar mejor no no quieran sacar dinero a costas de 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 los pobres animalitos la verdad es que ellos sufren demasiado ellos sienten y no es justo tampoco para ellos porque ellos no se pueden defender así que pues Cooper y yo nos despedimos oye ahí está ahí está Cooper Siena también es rescatado Rufino es rescatado Avelina es rescatada Renate es rescatada autoridades hagan más por los animales que también son seres vivos suscríbanse les dejo nuestra red les dejo las redes sociales oigan sigan a mi novio que tiene un canal de youtube que es donde pues si te quieres estar enterando de las noticias que hay aquí de México o en general de noticias suscríbete a su canal por aquí se los dejo entonces bueno, ahora sí, hasta aquí la dejamos nos vemos en un siguiente video, bye